¡Uy! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué! Yo lo quiero mucho porque siento todo lo que siento yo. Vengo un tío a mí. Quiero que tus manos me hagan mil caricias. Quiero estar a ti. Dame más, amor. Pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas. Y después te vas. Yo no creo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero sigo tú que tu alma me grita en mi recorrido y hoy no más no me aguanto. ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mi cambio te lo debo a ti porque aquel cariño que quisiera tanto me lo diste a mí. que bonito... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Adiós.